¡Hola! En este vídeo vamos a tratar un poco del diapasón, el bajo nos proporciona 84 sitios donde podemos pisar y luego encima tenemos 4 cuerdas al aire, es decir, el total es de 88 notas, tenemos 4 dedos para pisar, para cortar las cuerdas y eso nos complica un poco la cosa porque con tantas notas y tan solo 4 dedos para pisar, tenemos que buscar un sistema de lo cual será fácil de memorizar lo que vamos a hacer y entonces aquí surge la idea, el concepto de las figuras geométricas, vamos a ver, vamos a por un momento hablar un poco de armonía, la armonía es la ciencia de los acordes, el bajista toca la nota más grave de cada acorde aunque cambie, si cada vez que haya un acorde el bajo normalmente toca la nota más grave, bueno, como el bajo toca la nota más grave, entonces sigue los acordes, pues las canciones más básicas tienen 3 acordes, es decir, para que sea una cosa más o menos completa, la canción tiene que tener 3 acordes, las hay también de 2, pero básicamente 3 acordes en la base, entonces esas 3 notas siempre se van a colocar en el mismo sitio, bueno, en el mismo sitio se va, va a hacer la misma configuración, configuración, esto es lo que algunos bajistas llaman la L, porque hace la figura de una L, así, un dedo en un traste, en la misma cuerda, en el tercer traste, tercer dado, y después el tercer dado en otra cuerda, y aquí os voy a dar un ejemplo, he hecho un dibujito, aquí tenemos la L, este es el acorde o la nota principal, es decir, la nota del principio, el final de la canción, aquí, esto puede ser cualquier pareja de dos cuerdas vecinas, esto puede ser tres trastes, sea donde sea, entonces el primer dedo aquí, y el tercer dedo aquí, en la cuerda vecina, entonces tenemos pam, 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 y ahora los dedos cambian conforme con la canción y con la armonía. El otro día me encuentro yo, dos chavales que los conozco, uno subido a lo alto de mi guera, recogiendo higos, y el otro recogiendo los higos ahí abajo en una bolsa de plástico, pues se me ocurrió por decirle, hey chicos, os gustaría tocar algo en Youtube, y uno de los chicos, yo sé que toca un poco la guitarra, el otro no, entonces el Antonio, era Antonio y el Josué, pues le dije, mira Antonio, yo te voy, en tres minutos te voy a enseñar a tocar el bajo, como yo sé que la L, las tres notas, estas aquí, es muy fácil de hacer, pues se lo enseñé en un periquete, y ahora vais a ver el resultado, van a tocar una cosa similar a una guajira, que tiene solamente tres acordes, en este caso es un La menor, un Si menor, y ahora un Mi séptima, ok, vamos a verlo a continuación. Aquí tenemos la famosa L, aquí en el quinto traste, la cuarta cuerda, el primer dedo, aquí en el séptimo traste, cuarta cuerda, y en la tercera cuerda, séptimo traste, el primer dedo va aquí, el tercer dedo va aquí, y el tercer dedo va aquí, bien, Antonio ahora va a hacer una demostración de las tres notas, tócala al favor. Excelente, muy bien, y ahora, Antonio y Josua van a interpretar un tema caribeño, un tipo de guajira, y vamos a ver cómo sale, a ver si tenemos suerte. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Muy bien, sigue. Bueno, muchas gracias chicos, todo el mundo un aplauso para Antonio y Josua, ¡eh, campeones! Josua, digo, Antonio, ¿tú cuánto tiempo llevas tocando el bajo? Yo tocando el bajo, ¡pongo a la vida! Soy un moto, ¿no lo veis? Bueno, ¿cuántos minutos lleva tocando? Minutos llevo, pues, ¿qué es lo que ha dicho que estoy tocando? ¿Esto es un bajo? ¿No eres esto el bajo? No, es una guitarra, hombre. Ah, bueno, es verdad, le pega, yo más malito que tú, pues, te da el bajo. Juan Antonio lleva ocho minutos, ocho minutos tocando el bajo. Un aplauso a todo el mundo, ¡eh! Se lo han pasado bien, ¿eh, los chicos? Bueno, con esto termina este vídeo, y ahora insisto que vayáis a YouTube y buscar un tema que se llama Guajira de Carlos Santana, y lo podéis tocar igual que Antonio y Josua. Bueno, nos vemos ya pronto. Hasta luego.